Bueno, nos están corriendo, Juan. El tiempo pasó volando y sé que si empezamos a recorrer la historia, sobre todo desde tu lado, desde lo deportivo, no terminamos más. Y no sé, ¿qué te puedo decir? La verdad que nosotros somos afortunados como montecarlenses de tener una persona como vos que se dedica y que se está encargando de recopilar la historia y materializarla en los escritos, que es lo más importante, porque si no, se pierden. O sea, pasan a ser como leyendas contadas y se van desfigurando y llega un momento que desaparecen, pero con lo que vos estás haciendo va a permanecer por muchos años. Sí, Cristian, quisiera contar algo. O sea, la experiencia mía de haber integrado a lo largo de todo esto, 50 años o más, 26 comisiones directivas, casi el 50% en deporte y en otras actividades, lo veo en la agrupación Caminatas, se ve bien reflejado. Si somos una comisión de 8, 9, 10, 12, hay un principio, el primer principio, yo tengo que decir a cualquier integrante para lograr el apoyo, el nombre, nunca la pedí. Yo, si le digo el nombre y le trato bien y después cada uno tenemos nuestras cosas flojas y fuertes, yo lo tengo que llevarlo a donde lo que a él le gusta y que sabe hacer. Y ahí la comisión directiva va a ser un éxito. Eso a lo largo de todos los años de esta experiencia, creo que es una cosa fundamental. No tratar a todos igual, respetarlos como personas, no interesa qué cargo tienen, ese es el primer principio. Siempre, todos tenemos un nombre y ahí el éxito solito va a llegar. Lo dice Juan Ploger y vaya autoridad para decirlo. Juan, tendría dos horas acá con esta charla, pero el tiempo de televisión es este. Este es un humilde obsequio de parte nuestra a través de Zen Nature, una fragancia para que te lleves de recuerdo, pero más que eso te queremos agradecer muchísimo por todo lo que hacés, por lo que hiciste, por lo que sé que estás haciendo y porque sé que sos una persona tan dedicada y siempre con energías positivas y tratando de fomentar lo que a veces ya prácticamente está muerto y lo sacás de nuevo. Y seguramente es el pensamiento que muchos tenemos, no solamente Cristian. Bueno, Cristian, muchas gracias, francamente me emociona tu palabra, muy agradecido por haberme invitado y un gracias grande a ti, Cristian. No, por favor, Juan, un placer tenerte. Y muchas gracias por esto. Por favor, pausa, ya volvemos. No, por favor, pausa, ya volvemos.